Hoy podemos ir a un lugar donde todos vamos a jugar Ven conmigo, te divertiré Y a tus amigos puedes invitar Es muchos amigos para todo lo vas a tener El bolso es alcohíris de colores brillarán Es un mundo lleno de color Es un mundo de mil colores Tu margen, tu lloro, tu perra Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Más allá de las colores, en algún interlocar Los telefones salen a jugar Uno Uno Dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.